Hoy vamos a ver cómo podemos evitar perder dinero cuando vamos a hacer una casa grande para toda la familia. Casi siempre hemos estado mucho tiempo fuera del país y pertenecemos a una familia grande, donde tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez hermanos, donde nuestros tíos, nuestros abuelos, somos muchos. Y normalmente no podemos, entre los hermanos, hacer una casa buena, grande, por separado, sino que nos unimos todos como familia y entre todos le construimos una gran casa a mamá o a papá en nuestro pueblo, en nuestra tierra, que tenemos años que no vemos. Sabemos que tenemos un terreno ahí. ¿Cómo lo hacemos, Calderón? Para encontrar el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Es fundamental que cuando yo tengo un terreno grande, cuando tengo un terreno de varias tareas, un lote que tiene, por ejemplo, más de diez tareas, de toda la zona, no lo voy a usar todo, voy a usar quizás uno o dos, pero tengo que definir de ese terreno cuál es la orientación del sol más favorable para yo poder ubicar el proyecto. ¿Cuál es el punto más alto que tiene esa 14 tareas para yo poder enlazar el agua y cuando llueva no se inunde? ¿Cuál es la mejor orientación del viento para que el aire entre y transpire? ¿Cuál es la ubicación que está más lejos de la entrada de la calle para que el audio, el sonido que generan los vehículos no me lastime? ¿Cuál es el sitio más conveniente para yo generar la sombra que necesito en la terraza o generar el sol que necesito para la piscina? ¿Cuáles son los espacios que puedo usar para la siembra? ¿Cómo puedo tener también animales? Todas esas cosas son importantes porque vamos a hacer de esa casa algo muy cómodo. La idea con las casas que son para vacacionar es tener conciencia que solamente vamos a visitar esa casa una o dos veces al año. Por ende, vamos a estar una, dos o tres semanas y lo que queremos es sentirnos muy cómodos. En una casa que sea muy clara, muy fresca, que sea holgada en el espacio, pero que no desperdiciemos dinero en poner columna además. Que no desperdiciemos el dinero en hacer cosas que quizás no necesitamos. Entonces, para eso, lo muy importante es saber que en la familia, como somos de uno a diez hermanos, todos los hermanos son diferentes. Todos tenemos una personalidad. Por ende, los gustos de cada uno de ellos van a ser diferentes. Siempre en los hermanos hay uno o una hermana que es la reguerosa. Tenemos también los hermanos, uno que es muy ordenado. Hay otro que es lo que le gusta la parte de la terraza o la piscina. Hay otro que le gusta el tema de la cocina, el barbecue. Hay otro que le gusta la habitación, así los baños. Y así vamos viendo que cada uno de ustedes como hermanos tiene un gusto diferente. Es muy importante en la medida que podamos dar jerarquía a esos elementos. Saber de esas 20 áreas que va a tener la casa, cuál es el área número uno y cuál es la menos importante. De manera que el dinero que vaya entrando lo vayan distribuyendo en las cosas que son más fundamentales. Y dejarle último las cosas que son menos. Por ejemplo, si yo sé que cuando hagan una Navidad o vengan en verano para acá, para esa casa que va a estar en Puerto Plata, en Samaná, en Asua, en Baní. Donde se encuentren o en sus pueblos, en Costa Rica, en Perú, en Colombia. Cuando vengan de retiro a pasear a su país, Estados Unidos. Pues lógicamente sabemos que lo que vamos a estar son dos semanas o tres semanas. Si voy a estar dos semanas, no puedo hacer una habitación con un walking closet muy grande. Porque no voy a vivir ahí. No voy a estar ya 10 años. Entonces hago un walking, un closet básico. Y el dinero que iba a perder en este walking closet se lo coloco aquí a la terraza. Que es fundamental para uno de los hermanos. El dinero que iba a perder en ese closet grande, que iba a estar vacío, se lo coloco entonces a la cocina. Que es fundamental para mi mamá, que le encanta la cocina. O el dinero que iba a perder en ese closet se lo coloco entonces a la galería, al balcón, al family. A las cosas que nos devuelven la vida. Que normalmente son las cosas que no tenemos en nuestra casa día a día tradicionalmente. Entonces yo espero venir a esa casa familiar, a disfrutar en familia. Y siento que quiero que sea muy cómodo. Otra cosa importante es saber que donde también perdíamos dinero era en que habían espacios residuales como la cisterna. Cuando hacemos una cisterna para una casa que tiene 10 habitaciones, una casa grande. Lo que estamos diciendo es que por persona vamos a usar 200 litros diarios. Sí, vamos a usar 200 litros diarios en la medida que las 10 personas, que las 10 habitaciones estén full. La casa te llena, ¿ok? Pero no va a estar llena. Entonces cometemos la obligación de hacer un abastecimiento demasiado grande según el cargo estructural para una casa que no se va a usar. Que quizá al final la que se quede en la casa sea la mamá o el papá. Entonces lógicamente no podemos gastar todo ese dinero en una cisterna para abasto a una actividad que no va a ser real. Que va a ser momentánea en el año. Este dinero que estoy perdiendo aquí, ¿dónde lo debo gastar? Es un dinero que no vemos, ¿ok? Que no sabemos cómo se calcula. Entonces lo debo acá otra vez en esos elementos que son fundamentales. Lo gasto en cerrar el terreno para que me dé más seguridad. Lo gasto en agrandar la piscina. Lo gasto en hacer una cocina fuera, en el exterior. Lo gasto en hacer un concepto más abierto en esas cosas que son fundamentales. No para uno en la familia, sino para todos. Así también, como sé que la familia no se trata simplemente de mí, de mis hermanos. También tenemos los hijos y los sobrinos. Entonces es muy importante que aunque ellos no pongan el dinero, también sean tomados en consideración para esta casa que va a ser para todos. Si yo coloco la piscina en una zona donde los niños pueden disfrutar y yo lo puedo ver desde la terraza o de la cocina, pues esto a mí me da paz. Pues entonces puedo disfrutar de la casa. Pero si me coloco la piscina en un punto donde no lo puedo ver la terraza o el comedor, me da incertidumbre porque los muchachos se me pueden hundir. Ok, me da incertidumbre porque me pueden, puede pasar un accidente. Entonces ahí necesito también saber eso. Ellos como tal también tienen que ver que también en la casa no solamente tenemos los hijos. Ok, también en la casa tenemos muchos que son amantes de las mascotas, del perrito, del gatito, que también debe de tener su espacio y convivir junto con nosotros. Entonces van ajustando esa casa familiar a la cultura de ustedes como familia. Es muy bonito cuando tengo asesoría para comenzar el proyecto de una casa grande. Porque cuando hago un copito de una casa grande de habitaciones, ocho, lo que estoy viendo es que la familia tiene comunión, que se soportan unos con otros, que los hermanos se llevan, que disfrutan juntos. Y esa casa grande se convierte, como decía Le Corbusier, en el estuche de la felicidad, en la medida que tomamos en cuenta cada uno de los gustos de la familia, de los jovencitos, de los niños, de los viejos y de los menos viejos. Y de esa manera, cuando esos gustos, no los gustos de Calderón ni del equipo, se plasman en papel por lo que estamos diciendo que tenemos en la misma página. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando veo la asesoría y comienzo a hablar con todos ustedes, ¿ok? Veo que de los cuatro hermanos, los cuatro me están hablando de una casa, pero estoy seguro que cada uno de ellos en la mente tiene una casa, se la imagina diferente. Cada una de las hermanas se imagina la cocina diferente. Cada uno de los hermanos se imagina la terraza diferente. Entonces, ¿de qué manera yo puedo encontrar el punto exacto? Es que con todos esos conceptos, con todos esos gustos que se pueden comunicar a través de fotografía, se pueden comunicar a través de ideas, de conceptos de fachada, de piscina, de terraza, de baño, de que vemos en internet, pues podemos hacer algo no igual, sino muy parecido. La idea es poder comunicar eso y convertir ese concepto al papel. Y ya en el papel, que cada uno y otro vea en ese layout, ¿cómo va a ser esa casa? Y juntos vamos nutriendo el concepto de idea. De manera que no desperdiciamos el dinero en cosas que son poco importantes, en fallos estructurales como la cisterna, como en colocar columna de mar, como en no colocar la habitación del sol correcta, como en no colocar la habitación del viento correcta, el nivel de suelo, los vecinos, el ayuntamiento, la fundación. Entonces, voy entendiendo, ¿ok? Eso en un papel. Y cuando lo veo, ¡guau, Calderón! Esa es la casa que a nosotros como familia... Por eso es muy importante que cuando vayamos a hacerlo, esta asesoría la podamos ver en familia. Me gusta ver en la manera de lo posible. Yo sé que no se puede, porque muchos estamos en España, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países. Estamos muy lejos, pero cuando hacemos un Google Meet, podemos escucharlo a todos. Desde el niño hasta el más viejo. Y escuchando a todos, se van a dar cuenta que como se criaron juntos, aunque tengan gusto diferente, hay cosas que tienen en común. Y esas cosas que tienen en común son el corazón de la casa. A partir de ahí comienza el concepto. El concepto no es más que tomar esas ideas, tomar un presupuesto, y el presupuesto distribuirlos dentro de la tierra por el camino más conveniente. Si sé que la orientación del sol, la orientación del sol que está al sur oeste, me afecta porque es muy calurosa de 3 a 6 de la tarde, pues entonces voy a tratar de colocar ahí los espacios que son más húmedos. Como yo hice en otro video, el baño, las cocinas, los closets. Y lo que va a pasar es que cuando el sol le dé en ese lado, se va a eliminar la temperatura que le da al baño. Por ende, no se van a negar a cada uniceto y va a servir de oscuro a esos espacios que sí necesito que sean más fríos, como la habitación de la terraza. Entonces voy orientando la casa en eso. Así mismo ese concepto abierto de doble altura, lo voy a orientar también al sol para que la casa sea más clara, para que no tengamos espacios oscuros. De manera que esta casa entonces va adaptándose al tipo de suelo, si tenemos terrenos regulares, inclinados, al tipo de cimentación, y también si tenemos los gustos de ustedes, a la fachada, a los espacios. Cada espacio, ¿ok? Me dicen Calderón, yo quiero un espacio grande. Y todos coincidimos en que un espacio grande es un espacio cómodo, pero ¿qué es grande para mí? Por eso es tan importante hacer el layout, porque para mí, o para muchos, que se criaron, quizá en una casa compartida, cualquier habitación se parece grande. Pero para el que se crió, para el que es hijo de un presidente, y se crió siempre en una mansión, cualquier espacio pequeño. Entonces es muy importante categorizar, dimensionar todos juntos los espacios para que el presupuesto no sea grande. En la medida que yo sé eso, pues voy a ajustar la casa cómoda sin pasarme el presupuesto. Y ahí pueden lograr el camino más conveniente. En el presupuesto es muy importante que lo vean por etapas. Y la primera etapa del presupuesto es poder hacer la estructura, la obra gris. Es lo que me ayuda yo a poder construir la casa y dejarla sola y no le pase nada. Y así voy poco a poco, tratando de llevar la casa, en la manera posible, sin financiamiento. Y hacen un financiamiento muy importante, tomar en consideración el financiamiento que le da el Banco of American, el Fargo, el Chase, los bancos que están fuera. Que quizás tienen una tasa mejor que otros bancos. Entonces esto puede ayudar a que ustedes, a través de un refinanciamiento, o a través de dividirse el costo de la casa en todos los hermanos, pues puedan tener un mejor costo financiero. Y esto baje el gasto de la casa y eleve lo atractivo que sea. Esto les va a ayudar muchísimo. Porque lo importante es que en ese tejado puedan aprovechar al 100%. Esas son mis sugerencias. En el concepto de la casa de familias grandes, no nos vamos a enfocar en el papá o en la mamá. Vamos a enfocar en todos los hermanos, en todos los sobrinos, en los abuelitos. Muy importante, mucho amor a ellos. Muy importante darle prioridad a ellos. No tan solo en el tema social, sino también en la funcionalidad. Todo hay un momento que vamos a llegar a sillas ruedas. Porque la casa debe tener toda la facilidad para que eso pase. Quizás hoy no, pero en el futuro sí. Entonces hago los baños más grandes, las puertas. De manera que puede tener sillas ruedas. Hago todo el acceso adaptado para eso. Muy importante también, he visto las esquinas. He visto la falta de suministros. Tengo que tener tres suministros para el agua. Tres suministros para la electricidad. Tres suministros de seguridad, de data, de internet. Voy adaptándolo a los gustos de ellos. Y así poco a poco lo veo. Pero también necesito que esta casa pueda ser más con el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que en un futuro, cuando decidan venderla, tome más valor por el buen criterio. Y así, ese dinero que invirtieron, lo disfrutaron el tiempo, 20 años y ya los nietos entonces la venden. Y es muy importante comenzar a hacerla por etapas. También importante en esa etapa. Pero muy importante que luego de eso se haga la terminación. Se hagan los acabados. Se hagan los suministros. La parte eléctrica. Se muden. Hagamos una gran fiesta de inauguración. Hagan una comida. Me inviten. Yo me la como y seguimos. Muy bien. Yo soy el arquitecto Calderón. El país del Enseño en Construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí. A nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.